Música Aquí tengo el bistec, tengo 3 bistecs Este bistec es muy suavecito, la carne ranchera Y ahorita voy a preparar el chimichurri La salsa chimichurri que le voy a poner Para preparar la salsa, aquí tengo Perejil, un manojito chiquito Cilantro, que ya están bien lavaditos Un diente de ajo, todo esto va a ser picadito Un pedacito de cebolla, esta cebolla es cebolla de ajo Es muy sabrosa también 4 chiles secos de estos Estos si pican Son picosos, si les gustan poner menos, le pueden poner menos Este es el chile de árbol Orégano seco Una cucharadita chiquita Vinagre de manzana Aquí tengo 3 tapaderas de la botella Donde está el vinagre Una cucharada de pimienta Molida Le voy a poner poquito ajo negro A los bistecs Le voy a poner 2 cucharadas de jugo Maggi Esto es salado, por eso no le voy a poner suficiente sal Aceite de oliva extra virgen Que le voy a poner unas 4 tapaderas de la botella Aquí tengo sal, si necesito sal Le pondré más sal Y si no con el jugo Maggi Porque es muy salado Aquí al bistec Primero le voy a poner poquito ajo del negro Para que vaya agarrando el sabor Aquí le pongo por los dos lados Aquí voy a picar el cilantro y el perejil Que estén bien picaditos Finitos Aquí le voy a retirar nada más esto Bien finito, finito Lo más finito que puedan Una pasada más para que quede bien finito ¿Tien?! Que le voy a poner ne cucharadas En la pasada más Una pasada Bueno En la pasada, Con el La tomita Le 71 Machš Caño Los chiles secos de árbol Y así no quieren ponerle este chile porque es picoso Le pueden poner Pimientón O del chile quebrado también Hay uno que no es picoso Pero esto si es picoso A mí me gusta que salga picoso Por eso le estoy poniendo de este picoso Pero también hay un chile quebrado que no es picoso Y sale bien sabroso también Y aquí voy a revolver todo Y así van a preparar más Nomás doblan las cantidades Para que les alcance a ponerle a todo el bistec Se puede también preparar con costillas de puerco Chuletas Pollo Pollo asado a la brasa Sabe bien sabroso Su pimienta El vinagre Le voy a poner unas gotitas de limón El orégano El jugo mague Dos cucharadas El aceite Mezclar bien todo Aquí le voy a poner una pizquita de sal Nada más Lo que agarré con tres dedos Aquí ya está listo Le voy a poner a los bistecs Y los voy a dejar marinando por una media hora Y ya en una cazola eléctrica Los voy a poner a asar A cinteros También se pueden llevar al asador Voy a dejar hasta poquita Nada más así Para ponerles cuando ya se estén asando Los tapo En media hora Para que reposen Y agarren buen sabor Y aquí lo dejé reposar media hora Aquí ya tengo la cazola Ya está lista Ya está caliente Para ponerlo Aquí lo voy a bajar A fuego medio Aquí lo voy a bajar Con el aceite que le puse Y la grasita que trae la carne Con el aceite que quita Ahorita que reduzca poquito Para que quepa el otro Aquí lo voy a acomodar Para poner el otro Así todos se Se hazan al mismo tiempo Y aquí lo voy a dejar destapado Ya con este juguito que soltó Se empieza Se coce Y luego ya lo volteé Para que se dore Ahorita lo voy a voltear Se coce por los dos lados Y lo empieza a dorar Porque si está tapada No se va a dorar Y luego ya lo voy a poner Le voy a poner un poquito Nada más encima Aquí nada más lo voy a voltear Unos dos minutos Por este otro lado Así los quiero que queden doraditos Bien asados Miren Que no queden quemados Ni crudos tampoco Y así están perfectamente Nada más que los volteé Por el otro lado un poquito Aquí el bistec con chimichurri Ya está listo para servir Y disfrutar Miren como quedó Súper sabroso Ahorita voy a servir Para disfrutar Este Rica carne Y aquí voy a servir Y voy a servir el bistec Yo lo voy a acompañar Con un puré de papa Aguacate Y unas rodajas de jitomate rojo Bistec Con chimichurri Miren nomás O que no se los antoje Este platillo Aquí le voy a poner Una salsita roja Para darle más sabor Esta es salsa de tomatillo verde ¿Vale?